¡Suscríbete al canal! Mmm, hay que limpiar las impurezas, ahorrar agua Lo primero que hay que hacer tras haberlo lavado es simplemente cortarle el extremo superior Tened cuidado de manejar el cuchillo, si no podéis podéis decídselo a una vez Tras haberlo pelado como si fuera una fruta en tiras, sin piel, simplemente tenéis que utilizar el rallador de queso Y dejarlo así hecho puré, papilla, papilla de monstruo Ahora cortamos el pan en rodajas, dependiendo de las que queráis comer Yo me basta con cuatro por un desayuno Tras haber echado un chorrito de aceite de oliva, según el gusto, al pan Continuamos echándole el tomate, nuestro puré de tomate, rellado, a cada rodaja Según el gusto Es decir que esta receta no es el pan tumaca como tal Es una versión casera y rápida para cualquier día de la semana si os cansáis de comer lo mismo de siempre Una versión simple, vamos, a gente como yo Y una vez habíamos aplicado el tomate simplemente le echamos una pizca de sal por encima al gusto Si el pan está un poco duro podéis calentarlo unos segundos en el micro para que se ablande Y listo, os tendría que quedar un resultado como ese Es muy rico, con un buen café calentito, está de vicio Bueno chicos, esta sería la receta, no olvidéis ponerme vuestras imágenes por medio de enlaces Abajo en la caja de comentarios o en twitter, etiquetándome Para que pueda verlas y así sacarlas en el próximo vídeo si queréis A ver que tal os ha quedado y si os ha gustado ¿Lo habéis probado? ¿Lo habéis intentado? ¿Lo habéis comido alguna vez? Algunas personas conocen este plato como pan tumaca o tostas catalanas Un like para más vídeos de cocina y hasta la próxima Adiós Odi a Barito con toda su alma, protege su comida de sus garras Lili callada escucha la letra, no compone de su naveta Lili callada escucha la letra, no compone de su naveta Muy rico, atención la Drummond idak y y y Y y y